¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en China Online vamos a hacer un nuevo capítulo de GTA Online con Sparky, así que nada chicos, vamos a darle de inmediato a todos, a esperar que esto se llene, eso sí. Ya estamos chicos, vamos a partir de 1 a 2, iniciando sesión, y es mujer, rolling, y tiene todo al máximo, estado mental es lo único que le falta, ¿cómo sube estado mental? Atando gente, esa mina es psicópata. Psicópata, güey. Esa va a... El chete voy a elegir, el chete, no me acuerdo qué auto es ese, o me voy en el auto que te gane, delante. Ah, no ten el auto que quieras, yo te gane igual. En el clásico, voy a elegir el chete, no me acuerdo qué auto es, güey. ¿A tú? ¿Cuánto podremos comprar en Alife? ¡Mañana! Ah, estoy listo a jugar, estoy bien. Lo hablemos, pero ¿podemos hablar después? Ya. Vale. Estamos listos, estamos listos, estamos listos, estamos listos. ¿Guardaespaldas, güey? ¿Y vos querís? ¿Vos querís guardaespaldas también, güey? Sí, yo soy guarda y espalda. Yo también soy guarda y espalda. Ah, esta misión es complicada, bueno, con los autos. Oh, elegí una moto, mira, mira, mira. Yo elegí el cheater. ¿Qué te sientes tú atrás, güey? Un escarabajo. Jajaja. ¿Lo viste? Hermano, no, no lo vi, pero tengo nitro. Está bien, te creo. Pero me agarriza el auto, güey. Es enano y es rapidísimo, güey. Oh, oh, oh. Me atropillo. Súbete, Sparky, súbete. Me atropillo. ¿No querés subirte? Bueno. Te atropillo. Te atropillo. Jajaja. Jajaja. Bueno, ande en una auto enano, güey. ¿Lo viste, no? ¿Y cómo tan rápido ese auto, culiado, nano, güey? Yo veo con LAC o soy yo? Hay LAC, sí. Yo también tengo un poco de LAC, güey. Sí, sí. Este auto es del futuro, güey. No le gana mi moto por nitro. ¿El Cheater? Sí le gana tu moto por nitro. ¿Qué gasto yo? ¿Cómo es que la cresta es así? Ah, esta misión igual es complicada. Si no la saben jugar, güey, vamos a perder. ¿Qué te di? Sí. Yo me voy acá arriba. ¿Porque te rodean por todos lados, güey? Sí, pero... ¿Cómo se llama que rodean? Es para que vos no te quedes abajo. Están a matar abajo. ¿En serio? Estoy el guardaespaldas, viejo. Tengo que estar acá abajo con él. Guardaespaldas. 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 Acercate al punto. Amarillo. Está... No hay punto amarillo ahí, güey. Me parece un loco, güey. Ah, estoy yo acá. Ya, yo tengo que bajar, espérate. Ya, pero yo me voy a subir ese sitio y no me voy a quedar guardaespaldas acá abajo. Tenemos que quedarnos acá abajo, güey. ¿En serio, vieja? ¿No puedo subir acá arriba? Sí, puedo subir. Sube. Ven. Ah, no. Dice abandonando el golpe, güey. Ah, tenemos que quedarnos acá abajo, güey. Dale por el lado, güey. Ya, bueno. Me lo voy a esconder, güey, en un... Pero no, pero espera que lleguen. Yo sé, pero te estoy viendo donde esconderme, güey. Tiene que venir la mina a dejarnos en la cuestión. Sí. Ya, voy a mover el auto, güey. Lo voy a poner blindado así para que no me ataquen, güey. Que lo destrocen si quieren, pero a mí que no. Pon el auto ahí, güey, mira. Acá. Van a venir por acá. No, no, sí. Por ahora. Es que, güey. No, porque el auto después va a... Dame casa, tú tranquilo. Yo sé lo que va a pasar, pero te digo para cubrirnos. Cachaste mi pistola o no? Mira. Sí. Qué tal está? Está fea? No. Súbete. actual jiménez puede saltar el porno si, no, aceptando el porno no me puedo aceptar el porno que a la caga a la caga si en estados unidos jajaja ya chabón, tengo cara de drogado y por que habla conmigo por que tengo sangre que ya le importa todo esto todo jajaja llego, llego la muerte oh, lo mataron jajaja el FDI por todos lados ya mira, escúchame, tu encargarte por delante yo lo pongo en el túnel, ok? te parece? te parece buena idea? viejo tranquilo, yo también tengo, tranquilo, tranquilo ¿me dejáis a mi? mira, estos vuelos son terrible cheateros si que puede ser ok? tu protejeme la espalda por donde esta, Iwan yo me cargo aca chetan si, yo te protejo la espalda, tranquilo si, yo te protejo la espalda, tranquilo como veo que me ataca a todo el mundo, Iwan jajaja no se si me protegís viene uno vieja, viene uno si, pero me voy a morir, po vieja entonces te cambia de sitio, ven que? weón, el weón cheater de mierda mire esa weá sacó un tanque, weón, que weá weón me mataron sacó un tanque, que weá el weón cheater de mierda, weón un tanque, weón y como no lo banean, no entiendo un tanque, weón y como no lo banean, no entiendo bueno, buena, pero weón tenemos que ir, no? si, yo me tengo que ir, yo tengo el maletito ya, weón, nos vamos puta la weá, weón me mataron y bueno, la misión, porque Vincenzo murió no, porque vos moriste antes, hubiera quedado una vía y lo hubiéramos salvado si o no? si hubierais muerto, lo hubiéramos pasado no, po, weón no me esperaste no, vos tetón, no no, no viste hermano, pero viste ese nivel de cheat si, si lo vi, pero no le hacen nada weón se fue no hicimos de iniciar, ¿ves? ¿seguro? se dice cagando me hago el lethata weón, y después si me banean, no, no quiero eso weón la cagosa esa mina weón me paro un tanque, pa de la nada chicos, esto va a quedar grabado para la historia de la nada un tanque jajaja ahora tiene silicona mira el bigote del otro día ya estaba hablando ya, Aspar, que no te mueras por favor no sabe nada de que estamos grabando jajaja 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 cachate weu pensando en plana weu jajaja si cachai jajaja si cachai los millones de dolares si conozco ese hack pero hay que tener cuidado porque te banean y cagaste chicos esta todo grabado uuugh uuuuua ahhh qué guau no está es de 4000 en 4000 y venía a Ichai y el buchi a robarme jajaja jajajaja salta de esta parte no puedo saltármela ¿y cuánta plata me te dio? le dio poco si eran de 4.000 está bien ¿pero cuánto te habrá dado? 20.000 no, como 40.000 jalete igual yo no quiero que me ganes tengo miedo el mano no ha dado y esta buena mano yo no entiendo como no le ha dado a nadie en serio GTA no hace memoria nada en darse cuenta o sea Rockstar Games nada absolutamente nada se muera un segundo chicos no hagan nunca trampa porque se los van a terminar poniendo y sinceramente GTA se da cuenta inmediatamente no es que ustedes puedan burlarlo hermano un tanque dos tanques ya no más tres tanques ya ya 4 1 para acá ya listo estábando wey agárrate el maletín agárrate el maletín y vámonos jajaja que estupidez yo ni se manejar el tanque igual tengo uno pero igual no se van a dejar los 3 cambian no mueras los 3 cambian no mueras ¿me se hayan atropiado? por favor relajese no mueras no mueras no mueras no mueras pero cuidado con la explosión que es lo que se levanta ah hermano hay otro tanque que se adelanto vamos a aplastar a este tipo ah ah vámonos jugar así es fácil jajaja tu mano me guiata jajaja tienes empujolado jajaja vale 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 te da al vigo jajaja 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 te pululé era por arriba yo creo bueno más no oah me aplastó el auto creo que me dio 20 mil si me dio 20 mil y como no la banean no entiendo es que eso es ilógico parece que cuando no hay plata te banean me dio si pero esta bien pero te dio una cantidad miserable me dio? esta bien me dio pero te estoy diciendo alguna logica tiene que tener no crei? o crees que no tiene logica yo creo que depende la version, el hack, la suerte no suerte no es que guapo ya lo logramos pregúntale que jakuza no 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 palabras es más tengo miedo de que porque le pedí me banean si de hecho no ya viene me lo pueden banear una vez más me han baneado dos veces chicos dos veces por culpa de otros no además no teníamos estrellas nada 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 que la estrellas no chiquilla igual tengo más heridas que la miel con la piel en la piel me duele mi cuerpito La pasé ¿Quién la pasó? Yo Señor Tetón ¿Y quién sacó Platino? ¿Quién sacó Platino? Tu padre Tu padre sacó Platino Bueno chicos esto va a ser por el día de hoy Ya saben suscríbanse a mi canal acá arriba Déjenme like y si no me gusta Comenten abajo y saben que bajo mi banner Hay un link que dice uno del equipo Le mando un correo a TGNC plenamente Esperen su respuesta Y en base a lo que respondan Si le dicen que sí no firmen Inmediatamente el contrato Esperen por favor lean el contrato Asegúndense que es lo que quieren ustedes Y eso chicos Los veo en un próximo episodio Con mi señor amigo Sparky Mi querido Brother Nos vemos próximamente Cuídense